... después de Ortega en el segundo escalón para mí en River, después buscaré el segundo independiente, me gustó Acevedo. La va a sacar a la mitad de la cancha, Rojas. El tema es que Boa tuvo el 3 a 1, ¿no? Y ahora el partido está 2 a 2. ¿No lo ves parecido a este Orteguita que entró al hijo de Ramón Díaz, que jugaba en San Lorenzo? ¿No? O a Michael, me parece. Michael, no lo tengo, no lo vi mucho. Lamela, Eric Lamela, el zurdo. Tiene la pared que la destruye Velázquez, apura Acevedo, se confía en los pibes de River. Mucho Piberio en River ahora, arranca León en Núñez. Pica en diagonal, para el gol, Piatti. ¡Gol! 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 Independiente Piatti, Piatti metiendo la contraojera. Se lleva el triángulo a Ciudad de Salta con esta ventaja. Independiente 3 a 2, lo dio cuenta, paría 2 a 1. Independiente 3, lo puso arriba Piatti dos veces. Empató y arriba Piatti de nuevo. Independiente 3, River 2. Estar abierto para defender es... ¡Gol! 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 ¡Gol!